¿Terminará mejor con la bufla? No Gente, guerra de los mundos, estamos por morir Dicen que es un satélite climático, ¿será cierto? Grabele el putillo que sale ahí a fondo ¿Al putillo? Ahorita te volteo No, que loco ¿Ya se fue? ¡Ah, varios! ¿Hacias mamón? ¿En serio? Han de ser varios Ese va en otra dirección, si se da cuenta ¿Para metido o no creo que sea? Va dejando esta es la de humo Estuviera cayendo No, no, es que era humo que reflejaba luz ¿Ese no se está muriendo? ¿Cuál güey? ¿Es estrella pendejo? Sí No, va para arriba de hecho ¡Ah, la madre!